Oración de la mañana, de hoy domingo, 21 de mayo del año 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por la vida. Por este nuevo amanecer, reconozco que nadie puede existir sin ti. Tú lo eres todo. Eres Dios, el dueño de la vida. Querido Padre piadoso, deseo abandonar todo aquello que me sujete y me esclavice a la mentira, a la ignorancia, a las dudas y a la incertidumbre, para que mi fe, esperanza y caridad sean sólo para ti, y tú seas el motor de acción para tratar de cumplir tu voluntad. Padre, manifiesta tu poder en mi vida. Yo necesito sentir tu presencia, porque los problemas no me dejan, porque las angustias son muchas, porque tengo miedo a que todo se descontrole. Te pido que me transmitas tu paz y que pueda abandonarme en tu santa presencia. Te pido que me protejas y me permitas estar a tu lado, para ser más valiente ante las tormentas de la vida. Ven a mí, calma mis miedos, serena mi angustia, sana mis heridas y sostén mi corazón. Hoy acudo a ti para que me regales tu espíritu de vida, tu espíritu de amor, pues tú me das el amor que transforma la vida. Te alabo y te bendigo, porque eres tú el que me sostiene en sus manos, para que pueda soportar todas las adversidades que a diario experimento. Dame la capacidad de retirarme de todo aquello que me separe de ti y asumir lo que me une a tu corazón. Quiero ser tuyo completamente y vivir haciendo el bien mi Dios. Gracias porque me permites participar un día más del milagro de la vida, y también porque le regalas la vida a las personas que amo. Gracias porque me permites tener una familia que me ama, porque me das amigos que me acompañan y me comprenden. Gracias porque me das el soporte de tu mano poderosa, para caminar en el sendero de la vida. Padre, despeja mi corazón de todas las posesiones materiales, de todas las personas malas, y de todos los sentimientos que me apartan de ti. Mi vida es tuya, todo lo que tengo te pertenece, que se haga en mí tu voluntad. Hoy me dispongo a renunciar a aquellas cosas que perturban mi camino. En tus manos pongo mi corazón, llénalo de tu amor, de tu paz y de tu serenidad. Quiero estar contigo siempre. Dame la valentía, para que me mantenga fiel a ti ante cualquier situación. Te pido, que me des la suaveidad de mente y espíritu, para que nada me haga caer en las acechanzas del enemigo. Te pido, que me des amplitud de mi mente, para comprender a todos. Dame la empatía, para no juzgar, ni criticar, sino entender y ayudar. Te pido, que agrandes mi corazón, para dejar que todos tengan cabida en él. Te pido, que me bendijas con la virtud de la prudencia, para que de mi boca, salgan las palabras, que sean una oportunidad de bendición y consuelo para los demás. Quiero romper las cadenas, que esclavizan en las miserias de este mundo, para vivir en la libertad, como hijo de Dios. Dame la fortaleza necesaria, para vencer mis miedos, que son obstáculos, para que puedas contemplarte plenamente. Amén. En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Galatas 5, versículo 22. Siempre me ha encantado la perspectiva de un nuevo día, un comienzo fresco y un nuevo inicio. Oremos. Amado y bendito Señor, un nuevo día inicia, Señor. Y aquí estamos, realizando una oración para ti, con mucho amor, sin esperar nada a cambio, bendito Señor. Estamos aquí, Señor, alegres, porque nos has regalado, este nuevo día, una nueva oportunidad, para poder gozar de nuestra familia, de nuestro hogar, de las bendiciones que nos has entregado, a lo largo de nuestras vidas. Te agradecemos, bendito Padre, por las enseñanzas que nos has dejado, a través del tiempo. Te agradecemos, bendito Señor, por la salud, que aunque a veces no es buena, estamos vivos, y orando para ti, bendito Padre. Si es tu voluntad, bendito Señor, te pedimos que este día, sea un día, con buenas noticias, relajado, de protección y bendiciones para nuestra familia, y nosotros que realizamos esta oración para ti. Amén. Gracias por escuchar esto en mi oración. Recuerda que me ayudas mucho, a que mi canal se recupere, compartiendo esta oración, dándole una manita arriba, y dejándome un comentario, escribiendo una oración para ti, o para la persona que más lo necesita en tu vida. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja en este bello día. Y gracias.